El interés primero y último de las historias son los personajes, qué le pasa a la gente que se ven envueltos en una historia determinada, de hecho los argumentos al final terminan repitiéndose. Al final interpretar es un acto de fe, tenéis que fiaros de mí, porque si no os fiáis de mí y estáis juzgando y sopesando lo que está bien o lo que está mal no os vais a dejar llevar y la desnudez de un actor es maravilloso, cuando un actor se desnuda y deja en tus manos la construcción de lo que está ocurriendo en la escena. Cuando empecé en esto empecé con pasión, con ganas, con ilusión y es lo que nunca se debe perder, la ilusión, las ganas, paciencia, paciencia porque las cosas a veces no suceden en el momento que queremos pero generalmente terminan sucediendo cuando tienen que suceder y hay que estar preparado y formado para cuando eso ocurre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!